Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan ahí? A ver, yo miro personas de donde me saludan. Qué gusto saludarlos. Vamos a hacer un entrenamiento espectacular. Muy buenas noches para todas, todas las personas que me están en este momento escuchando. Mi nombre es Felipe Jiménez. Tengo cuatro años haciendo este bello proyecto. Así que para mí es un gusto poder compartir un poco del conocimiento que hemos adquirido en estos cuatro años. Y lo más importante para mí esta noche es que cualquier cosa de la que yo hable hoy pueda servir en su proceso para que usted pueda tener una vida mejor. Así que vamos a invitar uno más. Vamos a llamar a todo el equipo porque yo estoy seguro que este entrenamiento va a servir mucho para ti y para tu equipo. Así que bueno, somos 257 personas en la sala. Y antes de empezar el entrenamiento, yo quiero compartirles dos imágenes que hablan de mi proceso. Y quiero que usted se visualice porque la magia que tiene este negocio es que es para todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene la misma posibilidad. Tanto el que entró hoy como el que entró ayer como el que va a entrar mañana. Tenemos la misma, la misma oportunidad. Así que yo quiero darles hoy un consejo muy grande. Y es que a partir de hoy, de lo que vamos a escuchar hoy, arranques de tu día cero en el grupo GinoD. Que a partir de hoy sea tu nuevo proceso en el grupo GinoD. Donde tú realmente vas a hacer las cosas de una manera correcta, de una manera profesional. No importa si tú eres full time en GinoD o si eres part time. No importa. No importa. Lo que importa es que lo vas a hacer bien. No importa si le vas a dedicar una hora o diez horas. Lo importante es que lo vas a hacer bien. ¿Ok? Entonces, todo el mundo con esa visión de que hoy va a ser su día cero. Y algo muy claro, ¿no? Si hay alguna persona hoy que está acá, su líder le dice, lo que este tipo está hablando está loco. Eso no tiene sentido. Tú no prestas atención a lo que yo dije y tú enfocas en lo que dice tu liderazgo. ¿Ok? Así que vamos a iniciar y quiero iniciar con estas dos fotos. Vamos a prender cámaras. Vamos a prender cámaras. Toma apuntes. Es muy importante tomar apuntes, amigos. Porque posiblemente hoy tú estás iniciando el negocio. Ok. Yo quiero escuchar a este muchacho loco que va a hablar. Pero, ¿y si mañana tienes un equipo de 20 personas? ¿Tú cómo los vas a educar? Porque eso es un negocio de tomar la información y entregarse a otra persona. O sea, este negocio no tiene otra ciencia. Lo que yo voy a hablar para ustedes, yo no lo inventé. Yo lo tomé de otra persona. Un día yo lo apunté y se lo entregué a otra persona. Y se lo entregué a otra persona. Y se lo entregué a otra persona. Eso es network marketing. ¿Sí? Tomar herramientas que son duplicables y entregarlas a otra persona. Entonces, quiero presentarme para arrancar ya con esta. Ya tenemos más de 300 personas. Yo tengo 28 años. Tengo 4 años del Grupo Ginodé. Acabo de entrar al Club de los Millonarios de esta empresa. Y para mí eso es un privilegio porque el Grupo Ginodé tiene un promedio de 400 millonarios. O sea, es una empresa de 34 años. Y yo, mostrando esta foto que voy a compartir acá, quiero que entiendan un poco de lo que les voy a hablar. Por acá está. Mira una cosa. ¿Están viendo ahí mi imagen? Por favor, me describen si están viendo mi imagen. Este chico loco que ven en esta foto, hace 4 años conoció el Grupo Ginodé en una situación económica muy crítica. Con muchos desafíos. Yo no tengo estudios superiores. Yo tomé la decisión por irme a respetar mi creencia. Y es lo primero que quiero. Primer consejo. Quiero que vayan tomando notas. Lo primero que yo quiero decirles es que una situación complicada en tu vida no te puede sacar de la mejor oportunidad de tu vida, que es el Grupo Ginodé. Porque muchas personas, cuando estamos ahogados, buscamos caminos fáciles. Y yo estuve mucho tiempo ahogado antes de hacer Ginodé y yo siempre respeté mi creencia en no trabajar por el dinero. Siempre. O sea, yo tuve tres emprendimientos. Ropa, la parte textil, la parte gastronómica y la parte animalística. Tuve tres emprendimientos, pero siempre tuve el enfoque de construir libertad. No de trabajar por dinero. Pero por más que la situación me ponía contra la pared, yo nunca dejé de perseguir esto. Libertad. Porque el 95% de las personas trabaja por el dinero. Tienes que poner esto en tu cabeza. La persona que trabaja en el McDonald's, la persona que trabaja en Coca-Cola, la persona que trabaja en el Starbucks, la mayoría de personas que habitan en este planeta trabajan por el dinero. Y si nosotros no salimos de ahí, vamos a desistir de Ginodé. Porque hoy, mañana, en un mes vamos a desistir. Porque siempre vamos a trabajar con la mentalidad del dinero. Entonces, mi cheque bajó y yo voy a salir de Ginodé. Porque estoy pensando solo en el dinero. Y esa es una mentalidad de pobre. Entonces, yo siempre respeté mi creencia. ¿Me entiendes? Ahí. Mírame, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Mira. Ahí estoy yo como algunos o como todos conocieron Ginodé. Escuchando. Yo ahí no había entrado al negocio todavía. Yo ahí no había tomado la decisión. Yo no entendí ni entendí lo que estaba pasando en ese momento. Más, yo tomé la decisión de hacer este negocio. Pero en su momento, enfocado solamente en las ventas, mientras podría conseguir nuevamente un emprendimiento personal. Pero cuando yo entendí, porque yo entré a Ginodé sin entender, cuando yo entendí lo que tenía en mis manos, yo dije, yo voy a ser grande en este negocio. Yo dije, yo voy a hacer que lo que está pasando en Brasil pase en mi vida. Yo dije, yo voy a cambiar la vida de mi familia. ¿Me entiendes? Yo no dije, cuando las cosas se pongan difíciles, yo voy a salir. O cuando las cosas estén muy bien, yo realmente voy a estar feliz. No, yo dije, voy a ser. ¿Me entiendes? Y eso es lo que uno debe tener claro. Determinar a que las cosas pasen. Y ahora, ese muchacho que entró a ganar 700 dólares, ahora es esta imagen. Entonces, ahora yo acabo de entrar al Club de los Millonarios del Grupo Ginodé. Y para mí es muy loco, muy loco, que una persona que no entendió absolutamente nada, que tenía una barrera del tamaño de la muralla china, entre el Network Marketing y yo, termina siendo hoy un millonario de esta compañía. Y eso es muy grande. Eso para mí es muy grande porque demuestra que los sueños se pueden cumplir. demuestran que personas con grandes sueños pueden tener grandes resultados. ¿Me entiendes? Yo he sufrido todos los desafíos que ustedes no se alcanzan a imaginar en el Grupo Ginodé. Porque las personas solamente piensan en el resultado. No, esta persona es triple llamante. No, hay un montón de desafíos detrás. Y por eso yo quiero hoy ser muy claro de la importancia de la repetición todos los días. Así que yo quiero empezar hablándoles de cuatro cosas muy importantes que son los básicos de este negocio. Y yo me considero bueno en esta área. Entonces, yo quiero dividir esta capacitación en dos partes o tres partes. Y la primera va a ser los básicos. Porque las personas, no, hay que hacer una lista. No, eso es muy simple. Pero las personas tienen la claridad de que es muy simple hacer una lista, más no hacen. No, contactar a una persona. Las personas creen que es muy fácil contactar a una persona, más contactan mal. Las personas dicen, no, dar el plan es simple, más presentan el plan muy mal. Las personas dicen, cierre. Y no saben preguntar a una persona cuando terminan una presentación. Las personas dicen, no, seguimiento. Y son los mayores perseguidores del mundo. Por eso las personas no quieren hacer network marketing. Porque somos perseguidores. Entonces, quiero hacer muy rápido porque el tiempo es corto. Y yo quiero que tomes apuntes de lo que yo voy a explicar para ti. Que son las herramientas, las bases de este negocio. Con lo que tú puedes ganar 300 mil dólares. Porque es lo que yo ya pude ganar en el grupo Ginodeb, más de 300 mil dólares. Entonces, préstame mucha atención. El negocio siempre tiene un principio. Este negocio no es de productos. El producto es una herramienta para generar un ingreso inmediato. Y poder respirar mientras construyes un imperio, ¿me entiendes? El producto es eso. Por eso todos tenemos que vender producto. Porque el producto te va a ayudar a pagar el café. El producto te va a ayudar a pagar la renta en tu casa. El producto te ayuda a respirar. Porque construir un negocio en network marketing no es fácil. Es simple, más no es fácil. Entonces, si tú estás ahogado económicamente, tú no vas a poder navegar tranquilo en el negocio. Entonces, lo primero, el negocio es de personas. El negocio es de relacionamiento. Si tú hoy eres una persona un poco introvertida, debes de empezar a cambiar poco a poco esto. Porque si nosotros no aprendemos a relacionarnos, estamos muertos. Yo se los digo, la persona que no esté dispuesta a aprender, a relacionarse con cualquier persona en cualquier ámbito de la vida, está muerta en el network marketing. Porque el network marketing es relación. Tú tienes que aprender a hablar con una persona en el gimnasio sin pensar en GinoD. Tú tienes que aprender a hablar con una persona en el banco sin pensar en GinoD. Solamente pensar en crecer tu núcleo de amigos. Eso es network marketing. Entonces, lista, amigos. Tenemos que tener una lista todo el tiempo. Tú tienes que tener una lista dinámica. Una lista que todos los días está creciendo. Porque las personas que no tienen lista son personas que no tienen negocio. Las personas que no tienen lista son las personas que van a quedar en máster toda la vida. ¿Por qué? Porque no son profesionales. La persona que no es profesional está presentándole a la persona que se le atraviesa de vez en cuando. Y tú, hazte esta pregunta. Si montaras una tienda de ropa y abres de vez en cuando, ¿tú qué piensas que va a pasar? Tú quiebras. Si tú montas un restaurante y abres un día sí, tres días no, tú quiebras. Y si tú en el grupo GinoD presentas hoy y en una semana no presentas, tú quiebras. No es GinoD, amigos, quiero que entiendan esto. Si tú piensas de manera lógica, GinoD es una empresa multimillonaria que ya hizo 400 millonarios. Entonces, GinoD no tiene que probar nada. El problema somos nosotros. No es la empresa. El vehículo es espectacular. Entonces, amigos, lista, tiene que ser dinámica. ¿Y cuándo tú tienes que evaluar esto? Toma el lunes a viernes y hazte esta introspección, se puede decir, con cuántas personas yo hablé esta semana. ¿Cuántos teléfonos tengo en la semana? ¿Cuántos nuevos contactos tengo esta semana que acabo de terminar? Y si tú te irás para atrás hasta el lunes pasado, te garantizo que son pocos. Algunos que están acá o muchos ni siquiera tienen un número en siete días. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú esperas avanzar? Porque nosotros tenemos un problema que ha pasado a muchas personas. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo a Zuli Quintero. Zuli Quintero creo que se dice. Y Zuli registró a dos personas. A Marta y a José. Registró a dos personas. Fantástico. ¿Y cuál es el error del network marketing? Y quiero que presten mucha atención a esto. ¿Sabes qué hace Zuli? Zuli empieza a trabajar full con Marta y con José. Y se olvida de lo más importante. Que es seguir contactando. Que es seguir creciendo su lista. Porque Zuli, tú no tienes ninguna garantía que Marta, que está emocionada porque entró al grupo GinoD, mañana va a continuar. Tú no garantizas que José vaya a hacer el trabajo todos los días. Más tú estás cometiendo un error gigante. Porque estás dando tu 80% a ellos dos y el 20% para registrar nuevas personas. Y tienes que ser al contrario, amigo. 20% es para tu socio. 80% es para aumentar tu lateralidad. O sea, ¿sabes por qué tienes que poner 80% a traer gente a la lista? Porque cuando tú juegas póker, solamente hay cuatro haces. Hay cuatro haces, ¿me entiendes? Entonces, si yo sé que en la baraja solamente existen cuatro haces, que son los que me van a cambiar la vida. Tú con cuatro haces eres diamante. Un diamante de 2,000 a 2,500 a 3,000 dólares. Entonces, la pregunta es, si yo sé que solamente existen cuatro, ¿qué tengo que invertir? ¿80% a buscar estos cuatro o 20%? Es 80%. Y cuando tú encuentras una, Zully, él va a desarrollar rápido. Él va a entender dos, tres cosas de GinoD y él se va a ir solo. Él automáticamente va a desarrollar su liderazgo. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué pasa? Que Zully está gastando 80% ayudándole a registrar a José Personas, ayudándole a Marta a pedir productos. Y se nos vuelve un negocio lleno de virus. Entonces, amigos, 80% a seguir trayendo gente nueva. Por eso Sandro habla tanto de tres líneas, tres líneas, tres líneas, tres líneas, tres líneas. Si yo les abro mi oficina virtual, yo tengo como 13 patrocinados, 14 en lo que va del mes, del año. 14, 15 líneas nuevas. No sé cuántas. ¿Me entiendes? Pero tengo un buen registro este año. ¿Por qué? Si tú eres triple diamante. ¿Por qué? Si ya tú estás en el Club de los Millonarios. ¿Por qué? Porque yo entendí ya esto. Que si yo enfoco mucho tiempo, para eso hay un sistema educativo. Yo tengo que enseñar a Giovanni dos, tres cosas prácticas. Mas Giovanni tiene que estar aprendiéndose en la Universidad de GinoD. Mas Giovanni tiene que estar en el sistema educativo. ¿Qué es la Universidad de GinoD? Herramienta. ¿Qué es este sistema de hoy? Herramienta. Las herramientas tienen que trabajar para nosotros, más no nosotros para la gente. Porque te conviertes en herramienta. Entonces no tienes tiempo para tus hijos. Entonces no tienes tiempo para el domingo. Entonces no tienes tiempo para viajar con tu familia. Y dice tu esposo, Dios mío, ¿en qué te metiste? Te perdí de casa. ¿Por qué estás haciendo mal el negocio? Tienes que entender que el Network Marketing se llama apalancamiento. Apalancan absolutamente todo. Si tú pones a toda tu gente en esta reunión, yo garantizo que con lo que voy a explicar van a aprender a hacer una llamada efectiva. Entonces, ¿qué está haciendo Zully? Se está apalancando en el sistema educativo para que su equipo aprenda más rápido. Imagínate Zully con 10 nuevos que tienen su equipo y los pone aquí. Todos salen aprendiendo a llamar. Más si no, Zully tiene que coger uno por uno y explicar, y explicar, y explicar. Y se vuelve muy tedioso. ¿Ok? Entonces, amigos, ¿quieres tener un negocio activo? Lista todos los días. Todos los días, gente a tu lista. No al celular. Es diferente al celular que a tu agenda. No confundan. El profesional, mira, apunta. Mira, apunta. Lista, personas. Eso hace el profesional, ¿me entiendes? Entonces, haz esta pregunta. Vamos a ir hablando de cosas y haciéndonos algunas preguntas. No respondan acá, porque nos ponemos a llorar todos. ¿Cuántas personas puse en mis últimos siete días en mi lista de contactos? Ok. Hagan la pregunta ahí como los libros. Tienen sus preguntas. Y es como si estuvieras haciendo un examen. ¿Ok? Y al final, tú te vas a hacer una evaluación. La única persona a la que no puedes engañar es a ti misma. Puedes engañar a cualquier persona. No, Lídeo. Yo estoy. Más tú nunca vas a poder engañarte a ti. ¿Ok? Entonces, por eso es una respuesta personal. Vámonos al segundo punto de los básicos que me encanta. Y es contactar. Contactar tiene su arte, amigos. Contactar tiene algo muy importante, que es poder influir sobre una persona para que pueda llegar a algo. En este caso, a una reunión. ¿Cuál es el mayor error de las personas? Sobre todo las nuevas. Bueno, incluso las antiguas. Qué triste decirlo, pero real. Amigos, esto es un negocio emocional. Esto es un negocio de sensaciones. Esto es un negocio de personas. Esto no es un negocio de productos. Los productos no sienten. Los productos no hablan. Entonces, si tú vas a contactar a alguien, tú tienes que hacer que esa persona sienta un corrientazo cuando tú lo estés invitando a este negocio. Porque si no, la persona te va a salir con, ¡Ay, está lloviendo! Se me fue el carro al volado. Se pinchó. El perrito está enfermo. Cualquier excusa te van a sacar. ¿Sabes por qué? Porque tú no lograste generar una gran influencia en esa llamada. Entonces, la llamada, amigos. El contacto no puede ser por WhatsApp ni por Facebook. No cometan el error que comete la mayor cantidad de gente, que es mandar un texto a las personas. Quiero invitarte a una reunión, una cosa. No, eso no sirve. Eso ya está comprobado que no sirve. Eso ya está mandado a recoger. O no cojan a una persona por redes sociales que usted ni conoce. A invitarla al negocio. No haga eso. Está matando su negocio y está matando la industria. Tenemos que entender que es un negocio de relaciones. Entonces, imagínate, ¿cuál es la forma correcta de hacer una invitación, de contactar a una persona? Es por llamada, amigos. Es por llamada. Ni siquiera personalmente es bueno. Porque cuando lo haces personalmente te desbaratan la pregunta. Y si eres nuevo, pues peor aún. Porque el nuevo empieza a contar lo que entiende. Y pues ahí quemamos los prospectos, ¿verdad? Entonces, número uno, el contacto tiene que ser urgente. 45 minutos. Ponle el reloj. 45 segundos. Dos, emoción. Emoción. Tres, edificación. Y cuarto, concretar hora y lugar. Dando siempre dos opciones. Entonces, imagina una cosa. Yo voy a llamar a Vladimir, que es un tipo que yo conozco, que es mi amigo, es un brother. Y yo digo, este tipo la tiene que romper en Ginodé. Yo quiero hacer el negocio con este tipo. O sea, tú tienes que creer tanto en este negocio que esa persona sienta un corrientazo al otro lado del teléfono. Pero ahí está el problema. Que nosotros no creemos en lo que estamos diciendo. Y es muy difícil que una persona quiera que otra crea en lo que ni siquiera ahí cree. Yo creo tanto en Ginodé, pero tanto en Ginodé, que yo tengo la certeza de lo que vamos a lograr acá. Indiferente en lo que esté pasando en mi negocio. Indiferente si mi negocio está sufriendo heridas. Yo creo demasiado en este negocio. ¿Me entiendes? Entonces, amigos, voy a llamar a Vladimir. Hey, Vladimir Rey, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi hermanito, mira, no te robo mucho tiempo. En este momento voy corriendo a hacer una diligencia al banco. Hermanito, hay un proyecto grandísimo donde te garantizo que vamos a hacer mucho dinero. Certeza. Certeza. La mayor cantidad de personas invitan. Te quiero invitar a una reunión. ¿Cuál reunión, hombre? Te quiero invitar a un proyecto grandísimo que no es un proyecto macro. No es una reunión, es para hacer un negocio de empanadas, de perros. Esto es un proyecto macro. Tienes que entender que eres un empresario global. No eres un vendedor de productos. Sácate eso de la cabeza. Eres un bendito y bendecido empresario global. Viene el mercado americano, entonces te vas a seguir creyendo vendedor de productos. Cuando tienes un negocio que va a romper el mercado americano. Por Dios, tienes que sentir y creer lo que es este negocio. ¿Sí? Entonces, Blady, hermano, ¿cómo estás? Qué rico saludarte, mi brother. Mira, no te robo mucho tiempo que voy aquí haciendo una diligencia con los niños. Hermano, hay un proyecto que está llegando al país grandísimo, hermano. Pero no te alcanzas a imaginar. Hermano, tú eres un tipo con una visión de negocios única. Por eso apenas me enteré de esto, hermano. Pensé en ti. Hermano, necesito con urgencia que nos veamos mañana por tarde pasado mañana. ¿Qué día te queda mejor, hermano? ¿Tú crees que con eso que yo le acabé de decir, me va a preguntar, ¿y qué es? No, este tipo me está sintiendo emocionado. Vamos a hacer algo grande juntos. Y si Vladimir me pregunta, hermano, ¿y de qué se trata? Blady, hermano, como te dije al principio, estoy un poco ocupado con los niños. Pero garantizo que esto te va a encantar. Mira esto. Garantizo que esto te va a encantar. Hermano, prepárate que lo vamos a hacer en grande juntos, por fin. Hermano, entonces, mañana o pasado mañana. Hermano, mañana. Mañana mismo. ¿Listo? ¿En la mañana o en la tarde? En la tarde está perfecto. Listo, hermano. Nos vemos en el café al lado de tu casa. Tres de la tarde. Cuelgo. Ya está. Es simple. Simple. No tienes que tener un magíster en nada. Simple. Sencillo. Deja que tus emociones salgan. Salgan. Pero recuerda, los negocios se hablan en la mesa. Los negocios no se hablan por teléfono. En la mesa. En la mesa. En la mesa. Y tú tienes a Ginodé. Así que tú tienes la oportunidad. Tú mandas en la llamada. Mira que la persona me preguntó de qué se trata. Y yo le conté. No. Yo lo que hice fue, de manera muy normal, yo le respondí. Como te dije anteriormente, estoy ocupado con los niños, en el banco, en el médico, lo que quieras decir. ¿Ok? Y volví, le pregunté. Entonces, mañana o pasado mañana. El que pregunta, domina. Y el que responde, es dominado. ¿Ok? Fantástico. Llegamos al otro día, a la reunión con Vladimir. Y nos vamos al tercer paso. Presentar el negocio. Presentar el negocio. Entonces, cuando nosotros vamos a presentar el negocio, amigos, es muy importante saber con quién vas a hablar. Si yo voy a hablar con una persona de un perfil medio, bajo, yo enfoco, negocio, todo, básico, la historia, los productos, una presentación más casual como la que normalmente hacemos. Pero si yo voy a hablar con una persona, con un target más alto, yo tengo que enfocar. Venga, no, Vladimir es un tipo, un empresario, yo tengo que enfocarme en la parte residual. Si yo le hablo de productos y todo esto, posiblemente él no aguanta. Yo necesito venderle la visión desde la parte residual. Entonces, es muy importante que tú identifiques. Tú no puedes presentar el negocio a todo el mundo igual. Todo el mundo no. Es la misma presentación. Mas las personas no son iguales. Entonces, de acuerdo, es importante saber yo a quién le voy a presentar. Es muy importante. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo voy a hablar con María Cano, que veo aquí. Y yo sé que ella es mamá. Yo enfoco mucho en la familia Rodríguez. ¿Me entiendes? Porque es el perfil. Y eso es un punto a favor en la presentación. Entonces, amigos, uno escucha muchas veces presentaciones que uno dice, Dios mío, ¿este tipo cuándo acabará de hablar? Porque son aburridas. No, tú tienes que resaltar los puntos importantes que tiene la presentación. Uno, que es una compañía familiar. Dos, que es respaldada o auditada por KPMG. Tres, que tardó 30 años para salir al mercado internacional. Cuatro, que en 30 años abrió un país que es Colombia y luego Perú. Pero que en cuatro años ya abrió siete países. O sea, ese tipo de cosas suben la emoción del invitado. Tú no puedes presentar la presentación de corrido. La presentación tiene que ser así, subidas y bajadas todo el tiempo. Para que la gente pueda emocionar. Si yo estoy hablando con Vladimir y yo sé que este tipo es una máquina en ventas, yo tengo que darle muy fuerte al bono de ventas. ¿Me entiendes? Porque ese es el fuerte de Vladimir. Entonces, tú tienes que tratar en el camino de la presentación de conquistar. De conquistar, de sacar algún tipo de sentimiento en tu invitado. Para que esa persona se case contigo. Para que esa persona se case con la oportunidad. Pero la mayor cantidad de presentaciones son súper lineales. Y lo lineal es aburrido. Como el dinero. ¿Me entiendes? Cuando el dinero es lineal, es aburrido. Entonces, amigos, tenemos que tener más fuerza a la hora de presentar este negocio. ¿Ok? Fantástico. Y nos vamos con el cierre que me encanta. El cierre me encanta, amigos. Y ojo, anoten esto. El cierre va a responder las mismas cinco objeciones. En Chile, en México, Paraguay, Perú, Ecuador. Es lo mismo. Lo mismo que pasa en Colombia. Entonces, Vladimir, ¿qué te pareció, hermano? Preguntas cerradas. Hermano, Vladimir, ¿qué fue lo que más te gustó? Empresa, productos. Hermano, la empresa se ve muy interesante. ¡Súper! Vladimir, súper, hermano. Qué chévere que ya te haya gustado. Y de uno a diez, ¿cómo te ves dentro del negocio? Hermano, estoy en un ocho. ¿Qué te falta para diez, Vladimir? No, quiero hablar con mi esposa. Primera objeción. Quiero hablar con mi esposa. Ok. O si es mujer, con mi esposa. Segundo. Vladimir, ¿y qué te falta para el diez? Hermano, el dinero. Vladimir, si tuvieras el dinero, entrarías. Uy, hermano, claro. Segunda objeción. Tercera objeción. Vlad, bueno, ¿y qué te falta para el diez? No, Felipe, yo no soy muy bueno en las ventas. Ok. Está bien. Vlad, ¿y qué te falta para el diez? Tipe, la verdad es que yo tengo muy pocos amigos. Ok. ¿Fan cuatro? ¿Sí o no? Eh, cinco. Esto. ¿Qué te falta para el diez? Hermanos, que casi no tengo tiempo. Son las cinco más repetidas. No tengo dinero. No tengo tiempo. No sé vender. No conozco gente. Necesito consultar con mi pareja. Si tú tienes claridad de que siempre van a ser las mismas, tienes que tener las respuestas en la lengua para todas. Para todas, para todas hay solución. Listo, Vladimir. Ojo, amigos, tenemos que aprender a interpretar al ser humano. Hay muchas personas que simplemente les da vergüenza decirte, oye, ¿sabes qué? No me interesa este negocio. Entonces te dicen, sí, pero no tengo plata. Sí, pero no sé vender. Sí, pero no tengo amigos. Sí, pero quiero hablar con mi esposa. Sí, pero no tengo tiempo. No, es mentira. Simplemente les da pena decirte que no. Entonces, tenemos que aprender a identificarlos. ¿Y cómo los identificamos? José, que lo veo aquí en la pantalla. José me dice, Pipe, hermano, voy a dar los dos casos. Hermano, mira, para estar en 10 necesito el dinero y ahora no tengo un peso. Tranquilo. Hermano, bienvenido. Hermano, vamos a arrancar con 135 dólares. ¿Sabes qué me dice este tipo? Si quiero hacer el negocio verdaderamente y no tiene plata, los tengo en el bolsillo. Eso te lo transfiero de una vez. Vamos a montar ese equipo. ¿Y sabes qué hace una persona que realmente no quiere hacer el negocio, pero le da pena decirte? No, yo te aviso cuando tengas los 35 dólares. Ya es claro. No le interesa. Una persona con visión que entendió que se emocionó. La mayoría, el 90% que realmente está siendo honesto contigo, te da el dinero ahí. O dice, vamos a registrar que lo tengo en la mano. La mayoría. Entonces, cuando una persona a mí me dice, no, cuando tenga los 35 dólares te aviso, yo por dentro pienso, ojalá nunca me avise, porque no lo quiero en mi equipo. ¿Ya? Dos, la persona cuando dice que no sabe vender, hermano, mira una cosa. Y si yo te enseñara, y si yo te mostrara cómo te puedes apalancar en el tiempo de los demás para hacer ventas. Tenemos bono de revendedor. Ah, ok, tú no quieres hacerme las ventas. Este negocio es tan mágico, José, que yo te puedo enseñar cómo te apalancas. En otras personas que sí aman las ventas. Ya estoy solucionando su problema. ¿Y qué pasa? Que la persona que quiere me va a decir, hermano, pues si eso es así, hagámosle. Hagámosle. Pero la otra persona que va a decir, ajá, yo te aviso. Ay, yo te aviso, Pipe. No quiere hacer negocio. Está arruinado, está quebrado, no tiene cómo pagar el colegio a sus hijos. Y dice que no quiere vender. Así es la gente, ¿no? Tercero. Oye, no tengo tiempo. Felipe, yo no, ah, mira, una cosa. No tienes tiempo, José. Tengo un amigo que tiene hijos, gerencia una compañía, es esposo. Y es diamante. Hermano, si yo te presento a esa persona y te enseño cómo él lo hizo, ¿tú lo harías? Hermano, mañana es tarde, presénteme a ese tipo, yo quiero saber. Esa es la persona que realmente quiere ver cómo puede hacer el negocio con el poco tiempo. Pero hay otra persona que te dice, no, hermano, es que definitivamente no tengo tiempo ni para comer. O sea, es una persona que te dijo, sí me gusta, pero realmente no quiere hacer. Ok. Esta es la persona que dice, quiero hablar con mi esposa. Este me encanta. Quiero hablar con mi esposa. Oye, ¿quieres hablar con tu esposa, José? Me parece extraordinario. Eso es lo que tienes que hacer, hermano. Si yo tuviera esposa, hermano, yo también hubiera consultado con ella. Hermano, pero hagamos una cosa, José. No vayas a contar nada para ella. Deja que yo cuente para ella. Cuando tú crees que ya podría, el que realmente quiere dice, hermano, mañana en la noche. Mañana en la noche mi esposa está conectada contigo. El que no quiere hacer el negocio dice, no, yo tengo que preguntar, a mirar sus tiempos, a ver ella cuando puede. Oye, duermes con ella y no sabes cuánto tiempo tiene. O sea, son personas que nosotros, cuando, ¿sabes por qué frustramos en Network Marketing? Por perseguir a la gente. Porque perseguir a la gente es desgastante. Oye, estar llamando a las personas por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, contactando. Oye, no podemos ser tan, tan locos de que una persona nos está diciendo en la cara que no le interesa el negocio y nosotros no queremos entender. Más fácil ese tiempo que estamos gastando con ellos. Mira, ¿tú sabes cuántas personas han llegado a mí? Que yo dejé, porque yo entendí que cuando una persona me dice que no, me empieza a seguir a mí. A ver si yo tengo resultados. Y apenas vean mis resultados, me empiezan a llamar. Todo el que te dice que no, te va a seguir. Y el día que tú te frustres y fracases, te va a llamar. Ah, yo te advertí, Ricky, que no te metieras a ese negocio con tu esposa Marci. Y yo te lo dije. Pero cuando tú la sacas del estadio, ahí llegan. Venga, Felipe, yo quiero volver a escuchar el negocio. Ah, ok. Me entiendes, la gente te va a estar viendo. Entonces, cuando las personas realmente, voy a hablar de las positivas porque los negativos no interesan. Primero, regalales este consejo. Si una persona le está sacando una excusa o una objeción y tú se la resueltes y saca otra, no le interesa el negocio. Anoten eso. Si tú le sacas una solución al tiempo, al dinero, porque la persona te está diciendo la objeción. Yo soluciono objeción. Y si me pone otra, te garantizo que si le solucionas la segunda, te saca una tercera. Y si le solucionas la tercera, te saca una cuarta. Y así te la puedes pasar toda la vida solucionando los problemas a la gente. Y no quieren. Entonces, más fácil encuentra personas con actitud correcta. Entonces, para esas personas que sí quieren, para esas personas que sí quieren. Entonces, José, mira, una cosa, hermano. Como no tienes el dinero, hermano, yo te voy a enseñar a recoger el dinero con las ventas. Vamos a arrancar con 35 dólares. Y hermano, vamos a empezar a hacer un plan de trabajo. Listo, Felipe, vamos con toda. ¿Sabes qué acabas de tener ahí? Tienes una nueva lista. Tienes una nueva lista. Que es la de José. Dos. Hermano, pero es que no tengo el tema de mi esposa. Listo, vamos a agendar mañana con tu esposa y yo converso con ella. Listo. Felipe, no tengo el tiempo, hermano. Vamos a trabajar al principio una hora. José, no me interesan 10 horas. Tranquilo. Vamos a trabajar una hora, pero con constancia. Y los domingos, hermano, para que estés con tu familia, todo. No, pero de lunes a sábado vamos a dedicar una hora aquí. Y vas a ver cómo el tiempo se te va a empezar a multiplicar. Porque, José, ¿sabes una cosa? En tu lista de personas hay mucha gente que está sin hacer nada. Y cuando ellos empiecen a entrar trabajados, anclados a ti, te van a multiplicar el tiempo. ¿Sabes cuántas horas trabajo yo al día, José? Por lo menos 3.000 horas diarias. ¿Por qué? Porque esa es la magia del network marketing. ¿Me entiendes? Entonces, siempre vamos a tumbar las objeciones. Ahora, llega el tema mágico de este negocio y se llama seguimiento. Seguimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre seguimiento y perseguimiento? El seguimiento es construido por herramientas. El perseguimiento es construido por nosotros. Ejemplo. Entonces, por ejemplo, Ricky y Marce me dicen, escucharon el negocio, todo esto. Felipe, fantástico. Me parece extraordinario esto que me acabas de contar. ¿Listo? ¿Y qué estamos esperando para arrancar? No, la verdad, nosotros no hacemos nada hasta que no probemos los productos. Oye, Marce, ¿sabes que tienes toda la razón? Mira, te voy a mandar un kit de productos por unos 3 o 4 días. ¿Ok? Los pruebas y en 3 o 4 días los recojo. ¿Ok? Y mientras tú pruebas el producto, Marce, yo voy y doy otro plan. ¿Qué estoy haciendo ahí? Poniendo a la herramienta a trabajar para mí. En 4 días yo no llamo a Marcela. Porque si la empiezo a llamar, ella va a decir, venga, este loco no me llamaba casi. Y ahora me llama todos los días a ver si me lavé los dientes ya. Entonces, tenemos que tener tranquilidad. No ser ansiosos. Entonces, ella está probando el producto con Ricky y le mostré a Libardo. Y Libardo me dice, hermano, eso está espectacular. Pero venga, Pipe, ¿sabe qué? Yo soy muy numérico. Yo necesito entender más el plan de compensación para tomar una decisión. Claro, hermanito, te voy a mandar un video donde se explica el plan de compensación. ¿Te parece si volvemos a conversar en 3 días? Fantástico. Llevo 2 seguimientos. Estoy ahí con Dora. Dora me dice, Felipe, está increíble, pero yo quiero que mi esposo también escuche. Fantástico. ¿Te parece si nos vemos pasado mañana con tu esposo hasta ahora? Listo. Llevo 3 seguimientos. Entonces, yo tengo que poner a trabajar las herramientas para mí. Ahora tenemos muchísimos artículos donde sale Ginodé. Por ejemplo, en Colombia. Acabo de salir en Forbes. Entonces, es apalancarnos en todas esas herramientas que son extraordinarias. Para que nuestro negocio esté creciendo todo el tiempo. ¿Sí? Para que nuestro negocio realmente esté funcionando. ¡Wow! 500 personas. Increíble. Entonces, muy importante poner a trabajar los básicos. Felipe, ¿cuándo? Todos los días. Tú todos los días debes de poner gente en tu lista. Tú todos los días debes de contactar a las personas e invitar. Tú todos los días debes de presentar el negocio. Tú todos los días debes de hacer cierres. No tengas miedo a preguntarle a una persona si va a entrar o no. Si entra, está bien. Anoten esto. Si la persona entra, está fantástico. Y si no entra, está fantástico. Cero emociones en negocios. No pongan negocios. No pongan expectativas en personas. Pongan expectativas en Ginodé. No en las personas. En Ginodé pongan todas sus expectativas, sus sueños. No en las personas. ¿Por qué? Porque si hoy entra al negocio, Dora, mañana se puede salir. Entonces, si yo me emociono cuando entra, me tengo que desemocionar cuando sale. Y no quiero estar en esa montaña emocional. Entonces, si Dora entró fantástico, vamos a trabajar y punto. Y si se quiere salir mañana, que Dios la bendiga. Punto. Se acabó. Y ya eso es lo que hay que hacer. Entonces, por eso, todos los días hay que repetir la operación. Todos los días. Yo creo que el que trabaja en el McDonald's, todos los días hace lo mismo. ¿Sí o no? El que trabaja en Coca-Cola, hace lo mismo. El que trabaja en el banco, hace lo mismo. Solamente que su salario no cambia. Más el de nosotros, entre más hagamos, entre más repitamos, más vamos a ganar en este negocio. Más vamos a ganar. Entonces, eso es un poco de los básicos. Todo el tiempo. Y amigos, algo que se me pasó ahí, que es importante. Prospección. La prospección es un arte. Prospección no es invitar a Ginodej. Son dos cosas diferentes. Una cosa es prospectar y otra cosa es invitar. Prospectar es generar un clímax donde tú puedas desarrollar una nueva relación, confianza, amistad, hermandad. Y eso no tiene nada que ver con Ginodej. Que entre más repitas esa operación, mayor posibilidad vas a tener de anclar nuevas personas al negocio. Claro, claro. Pero el principio del negocio es ese. Generar relaciones todo el tiempo. Entonces, tú tienes que aprender a hablar con personas, tanto por redes como de manera personal. ¿Sí? Voy a pedir un espacio de anillo a nuestro imperial. Va a ser una reunión solo de prospección para los que quieran. O sea, que esté fuera del sistema educativo. Yo ahí me considero muy bueno. Todos los prospectos que tengo este año, todos los que han entrado al negocio, todos son desconocidos. Y ese es mi mundo, ese es mi arte. Todo el tiempo que yo veo a una persona, yo veo la oportunidad. Yo siempre veo la oportunidad. Porque ya se volvió un hábito. ¿Me entiendes? Un hábito hablar con el de la gasolinera. Un hábito hablar con la persona que me está ayudando a hacer algún tipo de ejercicio en el gimnasio. Es un hábito ya todo el tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, es un arte eso. ¿Ok? Ahora, quiero hablar de una segunda parte muy interesante de este negocio. Y es la mentalidad, amigos. La mentalidad. La mentalidad. Ahora, muchachos, ¿por qué la mayor cantidad de personas no tienen resultados? Por lo que yo dije al principio. Porque están pensando solamente en el dinero. No están pensando en construirse como personas. Amigos, tienen que tener mentalidad empresarial. Tienen que pensar de manera profesional. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Eso es con educación. Yo entiendo las personas y sobre todo los nuevos los entiendo. Y por eso quiero explicar esto. Yo entiendo que las personas entran porque quieren ganarse un dinero. Yo entiendo eso porque yo entré así también. Más, yo estoy en la responsabilidad de explicarlo desde un punto ya muy diferente. Amigos, esto es un negocio que la base es la educación. Si tú hoy no estás leyendo, estás mal. Si tú hoy no estás escuchando audios, estás mal. Si tú hoy no estás viendo videos, estás mal. Yo quiero que entiendan esto. Esa es la base. Felipe, ¿cuál es la clave para ganar 300 mil dólares? Es esto. No es otra cosa. Porque un libro te entrega toda la información que tú necesitas para hacer este negocio. Entonces tenemos que empezar a aportarnos y a entender. No solamente a creernos, sino a comportarnos como profesionales. Amigos, mira, una persona puede ganar la lotería hoy. Y en un año no tiene nada. ¿Por qué? Porque llenó sus bolsillos, más su cabeza está vacía. Tenemos que llenar primero acá para poder llenar los bolsillos. Y cada vez que el negocio va creciendo, tú tienes que tener una información diferente para poder enseñar a tu grupo. Siempre hay que ir un paso adelante del grupo. Puedes estar al mismo nivel de tu equipo. Tienes que estar a un nivel superior. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener cuando hablamos de mentalidad empresarial? Entender que es mi negocio. Yo respeto a Juan Esteban. No sé si está por ahí Juanes. Respeto a este tipo porque primero es mi mejor amigo y segundo me cambió la vida. Más la mejor forma de respetar a Juan Esteban. ¿Sabe cuál es? Y es el mayor consejo que les pueda dar esta noche. Despéguese. Despéguese de su patrocinador. Despéguese de su patrocinador. Solamente encuéntrese con su patrocinador para planear, para ejecutar. No se vuelva una carga para su patrocinador. Conviértase en un estratega para su patrocinador. ¿Me entiendes? No espere que su patrocinador diga qué hay que hacer. Yo dije eso para Juan Esteban. Tengo cuatro años en el negocio. 48 meses. Hace 46 meses. Hermano, arranca a armar otros equipos. Yo te voy a dar todos los puntos que tú siempre necesitas. Si quieres llegar a diamante, yo te doy puntos de diamante. Si quieres llegar a doble diamante, yo te doy puntos de doble diamante. Yo te voy a dar los puntos que corresponden a mi equipo. Eso es ser una persona agradecida con la persona que te trabaja este negocio. Más hay personas que quieren que uno haga el negocio por ellos. Hay personas que quieren que uno haga lo que les corresponde. Y amigos, yo les voy a decir una cosa. Si a ti no te mueven tus sueños, yo no soy nadie para movernos. No soy absolutamente nadie para movernos. Porque nosotros hemos pasado por muchas dificultades. Y a nosotros no nos han tenido que chuzar o empujarnos para que hagamos las cosas. Nosotros las hemos hecho porque tenemos sueños. Porque entendemos que es de nosotros. Y yo, yo obviamente, yo llegué a un nivel superior. Pero porque yo tomé una decisión. Y la mejor manera, yo le pido a Dios que mande 20 personas que me superen. Ojalá. Porque esa es la belleza que tiene este negocio. Que buscamos gente que nos supere. Gente que sea mejor que nosotros. Pero tú no puedes comportarte de manera loca. De manera tímida. Un líder tiene que tener carácter. Un empresario sin carácter está muerto. Porque nunca va a poder sostener nada. Entonces, mucha gente tiene miedo. Tiene mucho miedo. No, pero es que si no hago trabajo para Dora. Dora se va a ir. Que se vaya. En estos días una persona me escribió. Mira líder. Para comprar. Voy a activarme. Y todo esto. Y yo le dije. Si quieres yo enseño. Yo no te voy a hacer ninguna compra. Yo te enseño. Pero yo no voy a hacer por ti. Y no hizo. El problema es de ella. Claro que de ella no es mío. Si yo hago por ella. El problema es mío. ¿Por qué? Porque el día que yo no lo haga. Pues simplemente no va a comprar. Y yo no soy el esclavo de nadie. Yo simplemente soy un guía. Una persona que entrega información. Yo no soy la información. Porque si tú eres la información. El día que estés de vacaciones con tu esposa. Tu esposo. Ahí te van a llamar a toda hora. Y eso no es network marketing. ¿Me entiendes? Entonces. Tener carácter es muy importante. ¿Sí? Segundo. ¿Qué hace un empresario hablando de GinoD? El primero de cada mes está activado. ¿Cuántas personas aquí hoy no están activas? No importa. Vuelvo y te repito. Tú puedes decir. No. Yo estoy activo. Puedes escribirme en el chat. Más tú sabes que no estás activo. Y por eso tus resultados son nulos. Porque primero tienes que creer para después ver. Y la gente quiere ver para creer. Y así no funciona en GinoD. Tú tienes que creer. Ay. Que es que mi negocio está mal. Entonces me voy a hacer Bit600. Ok. Te vas a quedar toda la vida esperando que tu negocio esté bien. Porque nunca va a estar bien. Porque lo estás haciendo al revés. El negocio no se hace de esa manera. Entonces el primero. Tú quieres atraer una buena energía para tu mes. Es el primero en activar. Mándale un mensaje a todo el mundo. No esperes. No. Es que voy a esperar que me hagan pedido mis clientes y ahí sí me activo. No. ¿Tú cómo vas a esperar que alguien te compre unos tenis para abrir la tienda? Primero abres tienda y después vendes tenis. Eso es. ¿Me entiendes? Dos. Un empresario siempre respeta su negocio. Y qué es respetar su negocio. Entender que es una prioridad. Muchas personas. No. Hoy no voy a conectar a la capacitación. Porque estamos en. Ay. En un encuentro del colegio. Entonces estamos encontrando todo después de ocho años. Ok. Tú no entiendes que esto es tu empresa. Porque una empresa que a uno le duela. Dios mío. Como cuando tú tienes tu emprendimiento que creaste de cero. Que le decimos. Este es mi bebé. Yo lo cuido. Me duele. ¿Me entiendes? Porque yo lo parí. Entonces yo. Mejor dicho. Yo hago respetar a Ginodé. Contra el que sea. Porque esto me cambió a mí totalmente la vida. ¿Me entiendes? Entonces. Tenemos que tener una mentalidad empresarial. Y no esperar. Que una persona haga el negocio por mí. Porque no va a pasar. Eso. No va a pasar. Y si está pasando. Por ejemplo. Si por ejemplo Marcela. Está haciendo todo por su equipo. Estás haciendo muy mal a ti y a ellos. Porque el día que tú no estés. Ellos no van a ser. Y algún momento Marcela. Marcela es una humana como todos. Ella se cansa. Y se va a cansar. Y cuando se canse. ¿Sabes qué vas a hacer Marcela? Vas a bajar tus brazos. Y cuando los bajes. Todos se van a ir de Ginodé. Porque nunca estuvieron. Tú los mantuviste. Más ellos nunca estuvieron por creencia. Nunca estuvieron por convicción. Ellos estuvieron porque tú los cargaste. Entonces. Amigos. Les puedo evitar muchos dolores. Que yo ya pasé en este negocio. Si ustedes no cargan a nadie. Hay que entender una regla. De la vida. No de Ginodé. De la vida. Todo el mundo no va a ser millonario. Todo el mundo no va a ser millonario. Y ese es nuestro trabajo. Identificar rápido. Quienes son las personas diferentes. Identificar. Quienes son las personas. Que van a ser más. Quienes son las personas. Que no hablan. Sino que hacen. Quienes son las personas. Que siempre están en primera fila. Quienes son las personas. Que están comprando los boletos. Para los eventos. Quienes son las personas. Que no tienen excusas. A esa persona. Tienes que morir. Con esa persona. Tienes que morir. No importa. De qué profundidad sea. Pero tienes que morir. Con esa persona. Con el que está. Haciendo. No con tu mejor amigo. No con tu mamá. No con tu primo. No con tu pareja. Tienes que morir. En este negocio. Con la persona que está haciendo. Porque esa persona. El día que tú vayas. A luchar un rango. Va a morir por ti también. Entonces. Amigos. Tienen que. Identificar rápido esto. Van a ver consumidores. Van a ver revendedores. Y van a ver hacedores. Si una persona. Mira. Es tan lindo este negocio. Que hoy. El 80% de mi equipo. No hace Ginodé. Consumen Ginodé. Son consumidores. Entraron con su paquete. Todo hace tres años. De hecho. Mi primera directa. Nunca deja activar. Más no hace negocio. Pero tiene unos dobles diamantes debajo. Pero ya no hace negocio. Solo consume. Y es mi primera directa. De cuatro años atrás. Y eso es lo mágico. Del network marketing. Que como son. O de Ginodé. Que como son productos de consumo masivo. Pues muy repito. Todos no van a ser millonarios. Pero la mayoría. Va a consumir los productos. ¿Saben por qué? Porque todos se lavan los dientes. Y a todo el mundo le gusta usar los productos con descuento. Entonces. Yo ya entendí eso. Yo sigo vinculando personas. Pero yo pongo dos o tres tareas a Marcela. Y si Marcela no las hace. Ya me mandó un mensaje. Yo no soy pendejo. Entonces yo sé que Marcela no tiene disposición. ¿Qué hago? Trabajo. Anoten esto. Trabajo en oferta. No trabajo. Trabajo en demanda. Perdón. No trabajo en oferta. En oferta valgo un centavo para la gente. Yo trabajo en demanda. ¿Y qué es trabajar en demanda? Con la gente que lo merece. Yo no trabajo con todo el mundo. La verdad. Yo trabajo con las personas que están haciendo lo que hay que hacer. Y punto. Los otros están vendiendo producto y consumiendo. Fantástico. Yo estoy buscando la gente que quiera ser millonaria. Yo estoy buscando la gente con una mentalidad diferente. ¿Me entiendes? Entonces. Es un poco de lo que tenemos que tener. Y una cosa amigos. No sé esto. A ver yo miro una cosa aquí rapidito. Uy fue puncha. Voy a robarme 10 minutos más. Por favor. ¿Sí? Una cosa importante que tenemos que tener claro. ¿Sí? Amigos. Vienen muchos desafíos. Vienen muchas tormentas. ¿Por qué? No. Porque es la vida. Esa es la vida. Mis queridos. O si yo me pongo aquí. Y cada uno abre su micrófono. Y hablamos de los problemas. Nos ponemos a llorar todos. Porque todos los seres humanos tienen problemas. Y yo quiero dar el mayor consejo. Dejen de contarle los problemas a todo el mundo. Porque ya la gente tiene muchos problemas. Para que usted esté llorando. Solucione esos problemas. Si usted tiene problemas. Es porque Dios le dio la capacidad de resolución. ¿Me entiendes? Entonces. No. Sufra por eso. El problema está para encontrar solución. No para quejar. Quino de él no es el problema. Quiero que entiendan eso. Y una cosa. Que yo hable para personas. Oye. Vamos a llegar a la cima con el que quiera. Punto. Y los que no. Pueden ir. La puerta está abierta para que quiera ir. Punto. Es un ginodeo. Aquí no vamos a extrañar a nadie. Nunca vamos a extrañar absolutamente a nadie. Porque si una persona no está. Es porque no merece estar acá. Ginodeo es tan grande que no es para todo el mundo. ¿Me entienden? No es para todo el mundo. Entonces, amigos. Prepárense. Edúquense. Ahora. Quiero hablar para Colombia. Pero sé que hay otras personas. En otros. Acabamos de ver Bolivia. Yo emocionaba viendo el Facebook. Fest de Bolivia. Y yo decía. Dios mío. ¿Yo por qué no tengo gente en Bolivia? ¿Yo por qué no invité personas a ese Fest de Bolivia? ¿Qué locura esto? Si yo hubiera puesto un invitado. Y la gente vea ya a Lucas Batistoni. A Daniel Melo. Hubiera podido tener un directo en Bolivia. Ahora. Viene el Hino de Fest para Colombia. Y es una invitación a todos. A todos. No a los colombianos. Yo abro las puertas para todos en nuestro país. Ponga una persona en Cali. Y si usted quiere. Yo le ayudo a cerrar a esa persona. Toma. Me escribe por un chat en Instagram. Felipe, tengo un invitado en Cali. Me lo manda a mi grupo. Y yo ayudo a cerrar. Pero necesitamos gente de todos los países en Colombia. Necesitamos nuestro país explotando con Quino de. Nosotros hemos soportado todas las pirámides. Todas las hemos soportado. Y seguimos creciendo en este momento. ¿Me entiendes? Entonces. Vamos a impulsar muy fuerte el Fest. Mira. Yo quiero contar una historia. Y con esto me quiero ir. Yo soy una persona muy competitiva. Conmigo mismo. Antes competía con los demás. Y eso no está bueno. Pero quiero que escuchen esta historia. Porque es impactante. Hace cuatro años. Mis primeros 20 días. Yo logré rango oro. Mi segundo mes. Yo hice rango zafiro. Estaba ganando 1500 dólares. Un totalmente loco. Que le hablaba con todo el mundo. Mas no sabía lo que estaba haciendo. Yo llegué a zafiro. Sin entender absolutamente nada. Y aquí es donde yo les digo. Si a ti te cambia la vida. A tus hijos. A tus padres. A tu familia. Por hablar con desconocidos. ¿Qué estás esperando? Para irte a la plaza pública. Hablar con todo el mundo. Si te estoy diciendo. Que esto le cambia la vida. A tus hijos. A tus padres. Y a todo tu núcleo familiar. Entonces. Te va a dar pena. Entonces. Cuando yo fui a este segundo. Cuando yo tuve mi segundo mes. Yo fui a mi primer gino de Fest. Colombianos. Escuchen esto. Escuchen esto. Yo fui a mi primer gino de Fest. Con 24 personas. Y sabes una cosa. Nos pararon en la tarima. Ah. Los zafiros. Y yo. Ah. Tardamos. Veinte. Segundos. En la tarima. Veinte. Segundos. Yo nunca voy a olvidar esta historia. Veinte segundos. Y yo dije. ¿Qué es esto? Veinte segundos. Y al siguiente subieron los diamantes. Hicieron una fiesta allá arriba. Entregaron papelitos. Tiraron papelitos. Dieron cheque de crucero. ¿Y sabes yo qué me prometí? Prometí. A Dios. Que a mi próximo evento. Yo nunca. Iba a volver a ser un zafiro de este negocio. Jamás. En mi vida. Iba a volver a ser un zafiro de este negocio. Más desde mi segundo evento. Yo nunca. Salí a los sillones blancos. Yo llegué como diamante elite. Pasé de ganar mil quinientos dólares. A mi siguiente evento. Ganar cinco mil dólares. Entonces. Amigos. Ese es el poder que tienen los eventos. Colombia está. A tres días. Cuatro días de cerrar. La boletería en preventa. Boletería muy económica. Para los que están afuera. Por medio de. No sé. Veinticinco dólares cada boleta. Entonces amigos. Apuesten. Apuesten. Porque para ganar. Hay que apostar. Para ganar. Hay que invertir. Si le tienes miedo a la inversión. Le tienes miedo a la ganancia. Sin miedo. Sin miedo. No es el momento de pensar en carros. No es el momento de pensar en apartamentos. No cometan esas barbaridades. No quieran cambiar de vida. Porque se están ganando tres mil dólares. Es un negocio que no tiene un valor. Un. Un cheque. Eh. ¿Cómo se dice? Es. Es. Constructuante. Entonces no quieran hacer eso. Quieran invertir. En el negocio. Yo gané trescientos mil dólares. Ciento cincuenta mil. He invertido al negocio. Simple. Simple. Entonces amigos. Vamos. Hacer. Que esta semana. Sea muy fuerte. Vamos a hacer que esta semana. Tenga sentido. Vamos a ponernos metas. Pequeñas. Porque para construir una muralla. Hay que poner un ladrillo. Todos los días. Uno a la vez. Pero que sea todos los días. 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 Porque la constancia. Es lo que te va a llevar al resultado. ¿Me entiendes? Entonces amigos. Vamos todos a tener una semana extraordinaria. Declárelo. Declárelo. Arranque mañana. Con las metas que las va a cumplir. Y vamos. Por una semana. Extraordinaria. Porque lo mejor está por venir. Créame. Créame. Yo ya visiono conferencias muy grandes en Miami. Yo visiono conferencias muy grandes en Los Ángeles. Yo visiono conferencias muy grandes en Ciudad de Panamá. Es simplemente entender que estamos en proceso. Todos necesitamos plata. Vamos a vender producto. Pero no pierda la oportunidad de darle un futuro a su familia. Por simplemente una emoción momentánea. Porque las emociones son momentáneas. Entonces si está pasando una mala situación. Aferrense a Dios y eche para adelante. Recuerde que si usted tiene eso encima es porque usted es capaz con eso. Así que nunca después de hoy usted va a poder decir que no tuvo una oportunidad para ser la primera o el primer millonario de su familia como soy yo. Yo soy el primer millonario en la historia de mi familia. Así que un abrazo grande para todos. No sé, José, si sacas foto ahí. Vamos a poner cámaras, 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 cámaras. Vamos con toda. Pongan sus cámaras. Tres, dos. Listo, 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 listo. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Chau, 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 chau. No voy a dar plan, no voy a dar plan. Chau.